En los últimos tiempos, a eventos en línea, a virtuales, a los que nosotros debíamos asistir, no podemos, sencillamente porque la plataforma es una plataforma norteamericana que no está disponible para Cuba. Y sencillamente nosotros no podemos exponer ahí los resultados en materia de atención a las personas con discapacidad que tiene el país. Un espacio donde Cuba tiene mucho para decir y mucho para aprender también. El último congreso de la Unión Mundial de Ciegos fue en Estados Unidos y hubo intenciones de materializar algún tipo de ayuda y esto no fue posible. Casi siempre para materializar alguna ayuda es a través de los grupos de solidaridad, cuestión que es limitante porque son un grupo de personas que vienen con su propio equipaje y dentro de su equipaje pueden incluir algo para nosotros, pero no todo lo que se pudiera traer en ese momento o lo que nosotros pudiéramos necesitar. Gracias. Gracias.